¡Vamos, maestros! ¡Continuamos con más canciones! Sin más preámbulo, se viene esa linda canción ¡Los Caminantes Diaco Mayo! ¡Éxitos! ¡Vamos, canciones, melodías que llegan al corazoncismo! ¡Y arriba todos, arriba todos! ¡La familia López Vaca! ¡Salud, salud! ¡Una vueltecita en esa vueltita! ¡Los amigos de Acuchanos, arriba! ¡La que hermosa es tuya, Luzana! ¡Arriba Ayacucho! ¡Ayacucho te queda mucho! ¡Dice! Camioncito rojo y blanco, no me lleves preso ¡Vamos! Camioncito rojo y blanco, no me lleves preso Camioncito rojo y blanco, no me lleves preso Un pedazo de mi vida se ha quedado Un pedazo de mi vida se ha quedado ¡Dejala pues que se seque esa rosa! ¡Dejala pues que se seque esa rosa! ¡Para poder encantarte! ¡Y otra hermosa! ¡Para poder encantarte! ¡Y otra hermosa! ¡Alta y ahí! ¡Donde está la familia de vacas sevillanos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A Pascamita caballero! ¡Arriba Lobroso! ¡A Reikipa! ¡La familia Vargas! ¡Salucha! ¡Los amigos de Sidentes! ¡En Lima la capital! ¡Angeal! ¡A Al dicho a Tavaniquito! ¡Y asorando el mundo! ¡Anucha! ¡Al dicho a Tavaniquito! ¡Y asorando el mundo! ¡Ojalá aprendamos querida! ¡Me voy a llevar a mi tierra querida! ¡Ojalá aprendamos querida! ¡Me voy a llevar a mi tierra querida! Los chineros cantando Los chineros cantando Los amigos de Bobos De la Bacha Carmen La familia Vaca La familia Carrasco Así, así Así se goza Saluda mamá, saluda saludos como usted Mamá Rosita Ventusco Una vueltita Esa vueltita Las mujeres, las mujeres ¿Cómo le están pasando las mujeres? Chale, chale, chale Ahora Para la señora Marina Vaca ¿Cómo se vacía? ¿Dónde está la señora Vaca? Ahora He llegado, no he llegado ¡Ay, ay, ay! Para los amigos de Producciones. ¡Ajá! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Antolí, vaca! ¡Antolí, vaca Castro! ¿Dónde está? ¡Producción y Marcelo! ¡Una más, unida más! ¡Esa, eso! ¡Así con gusto! ¡Con ganitas! ¡Échale, échale, échale! ¡Bien sartaciadito! ¡Y machu, pinchu, producciones! ¡Piñuelita se gana! ¡Ahora! He llegado, he llegado A los brazos de querida ¡Tatamos fuerte! Mayotán, paz, matando, paz Preguntando por tu nombre En mi caballo de irosante ¡Que se escuche! Yo no he hecho mal a nadie Recordar que hay horas cada ¡Más fuerte! ¡Solo robo mi corazón de suerte ¡A las chonitas! 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 ¡Así con gusto, señor Andolín, vaca! ¡La cinturita! ¡Vaca Castro! ¡La familia López, suelta! ¡La familia vaca vielo! ¡Una más, señora! ¡Fuelquecita! 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 ¡Vamos ya de vaca! ¡A las chonitas! ¡Ahí está la familia vaca! ¡La familia Martínez! Otra vez. Otra vez. Otra vez. Quieres que me vayan, quieres que me ofenden, eso es imposible, negro de mi vida. Una más, una más. ¡Salud! Sí, señor, señor, muy, muy orísima, muy, muy orísima. Vamos a decirla, la vueltita, la vueltita. La bonita López, la bonita Vaca. ¡Holá, holá! ¿Dónde está la cerveza? ¡Le vende la cheira arriba! Escapulario de mi pecho. Hoy, la bonita Vaca. Hoy, la bonita Vaca. Hoy, la bonita Vaca. La familia Oviedo. La familia Oviedo. La familia Oviedo. La familia Vaca. Y la familia López. Que se mueran todos, ahora sí. Cantando ahí. ¡Holá, hola, 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 hola. ¿Dónde serás solteritas? Cuando acaso hay muchas solteras, ¿eh? Solteras, no más de solteras ¡Ey! ¡Ey! ¡Una vueltita! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esa vueltita! ¡Ey! ¡Ey! ¡Una vueltita! ¡Con ganas, con ganas! ¡Rositas del gusto! Primera palabra, segunda palabra, tú no me aceptaste Anillo de oro, sortija de planta, tú me despreciaste ¡Tú me despreciaste! Cuidado negrito, cuidado santito, con llorar más tarde ¡Cuidado chiquita! Cuando se acabe, cuando se termine Toda tu hermosura, toda tu hermosura ¡Ay, vida! ¡Ay, la vida, la vida! ¡Medach, bicho, medach! ¡La virtud es pasajera! ¡Así con gusto! Por eso canta, baila, goza ¡La venta, orquesta armonía, somos que ya! Primera palabra, segunda palabra, tú no me aceptaste ¡Uy! Anillo de oro, sortija de planta, tú me despreciaste ¡Tú me despreciaste! ¡Eso! Cuidado negrito, cuidando santito, con llorar más tarde Cuando se acabe, cuando se termine Toda tu hermosura, toda tu hermosura Toda tu hermosura, toda tu hermosura ¡Ay, ay, ay! ¡Váganse todos! ¡Váganse todos! ¡La muertecita! ¿Quieres que me vayas? ¿Quieres que me ausente? ¡Eso es imposible! ¡Legro de mi vida! ¡No dice! ¿Quieres que me vayas? ¿Quieres que me ausente? ¡Eso es imposible! ¡Legro de mi vida! ¡Ay, linda! ¡Dónde están las familias amadas! ¡A la salud! ¡A la salud! ¡A la salud! ¡A la salud! ¡Muy, muy, muy orespa! ¡Muy, muy, muy orespa! ¡La familia Pantorbo! ¡Los amigos del Pintinto! ¡La familia Torres! ¡Y la familia Castro! ¡Dónde están las familias Castro Pantorbo! ¡Juevanse! 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 ¡Ahora! ¡Vamos, padrina Cecilia! ¡Vamos, padrino Mario! ¡La muertecita! ¡Juanita, caballeros! ¡Vale, Rosita! ¡El de Lima, Perú! ¡Ahora su tierra linda, ancha! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, vinda, vinda! ¡Dios mío! ¡Salud, chambor, la lucha! ¡Salud, padrino Mario! ¡Je, je, je! ¡Señor de Salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Con agüita, con agüita, dice! ¡Je, je, je!